Vamos a ir a la arrumación contra la marcha, a ver, seguidlo ¿Qué importa si la vida te abandona? ¿Qué importa si dejaras de existir? Ahora si en Cristo estás cifrada tu esperanza, ganancias te producirán morir Vivir, ¿por qué vivir si no hay anhelo? Si no encuentro un guión para seguir El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir Hermoso porvenir El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir Hermoso porvenir Ahora que estás vivo puesta a bajar, trayendo las ovejas al revir Que hay tantos días se pierden sin que nadie les muestre su razón, razón para vivir Que hay tantos días se pierden sin que nadie les muestre su razón, razón para vivir ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Esa es la tía de lucha, vaya a Dios A ver, es tu iglesia Cante el mundo completo A esos días en contacto Que murieron en tu marco Con digno de ser concreto A ver, a ver, que no Con digno y perecieron Y hubo mi mando el dinero Y yo no sé, siempre Que salieron a trabajar Y a su vida no volvieron Ahora nos vemos en el 9-11 ¿Te acuerdas? ¡Es muy bien! ¡Los diarios! ¡Aleluya! ¡Mentido Dios! ¡Es así! ¡Aleluya! ¡Las obras se están llamando! ¡A que invierta que se muere! ¡A un buen hombre se le muere! ¡Oh, a que me sigo un minuto! ¡A un buen hombre se le muere! ¡A un buen hombre se le muere! A tres años cuando y he muere lo muere! ¡Veo! ¡Aquí en sus brazarenos! ¡Aquí en sus brazos! ¡Eres en la ciudad! ¡Veo! ¡Veo! ¡A la voz! ¡Veo! 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 ¡Avorro! Esta fuente de satán A los queridos y cobarde Nos vemos haciendo alante Por donde se quieran llevar Nos vuelve a vos y os hará Si sos padre es más largo En el medio de un paro Gracias ti, te presentes un gesto Pocos están consagrando Alquí tú eres unificado Pocos están consagrando Alquí tú eres unificado ¡Ajá! Hasta aquí vamos A ver, a ver, a ver, a ver Si me parece el pueblo Y el bonito que te está Póngase de este mano Para que así nos llamo Póngase con unido Gracias a todos ustedes A ver, gracias a todos Fue lo que los cielos Hicieron sentir Y llegan a todos los casos Desde el día Y me bendiga Gracias a todos Y me bendigo Darte parte a todos Porque el tiempo Como se va Realmente A todos Santiago Hermana Regina, gracias Dios me bendiga De una manera muy especial Y me bendiga Y me bendiga De una manera muy especial Y me bendiga Y me bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!